Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Castro iOS. En esta ocasión les traigo un nuevo video para hablarles de una función en específica de iOS 13 que casi nadie ha hablado. Así que pónganse cómodos porque vamos a comenzar. Como ya ustedes saben, iOS 13 ha traído un sinnúmero de funciones, muchas cosas que quizás todavía no hemos hablado, especialmente los creadores de contenido como yo. Y en especial les voy a hablar de una función que a mí me parece sumamente importante, especialmente para esas personas que tienen varios dispositivos en su casa como varios Apple TV, varios iPhone y varios Airpads. Como ustedes pueden ver, yo tengo dos aquí, dos Airpads. Tengo la versión 1 y la versión 2. La función que les quiero mostrar en este video es que podemos compartir audio con esta función de iOS 13. Como por ejemplo, si ustedes tienen varios Airpads, como esto que yo tengo aquí en la mano y tienen algunos dispositivos compatibles con esta función, vamos a poder compartir el audio con cualquier persona que nosotros queremos, que esté cerca de nosotros, obviamente, porque esto es vía Bluetooth. De momento solamente son compatibles los Airpads y los Airpads nuevos que han salido. Otro mano son compatibles. Así que para poder hacer esto es bastante sencillo. Solamente tenemos que ir al centro de control si nosotros queremos o aparear los Airpads que nosotros vamos a utilizar o que queremos compartir el audio con cualquier persona. Como por ejemplo, si nos vamos aquí y vamos a conectar. Ustedes pueden ver que aquí me salen los número 1. Lo voy a conectar y ahora voy a abrir el segundo, el número 2, para que ustedes vean cuando aparezca. Lo voy a poder conectar los dos juntos de esta manera. Me voy a poner uno en cada oído. Voy a poner esto aquí y este me lo voy a poner en el oído izquierdo. Como ven, aquí están los dos conectados. Vamos a conectar los dos juntos. Mírenlo aquí. Están los dos conectados. Vamos a acercarlo más para que puedan verlo bien. Déjenme bajar un poquito la cámara. Cuando estén los dos Airpads conectados simultáneamente, le va a salir este pequeño ícono como de familia, indicando de que los dos están conectados al mismo tiempo. Si le hacemos 3D Touch, podemos ver que nos salen los dos Airpads aquí con diferentes opciones para subir y bajar el volumen independientemente. Como ven, si yo quiero subir el volumen o bajarlo, lo puedo hacer independientemente en cualquiera de los dos. También lo puedo hacer de esta manera. Aquí en el centro de control, lo puedo bajar los dos simultáneamente. Y desde aquí también puedo subir y bajar uno así de esta forma. Así que esta es una de las funciones que a mí más me ha gustado de iOS 13, que podemos compartir audio con cualquier persona que tenga unos Airpads. Como por ejemplo, si yo voy a un viaje y yo quiero que alguien escuche lo que yo estoy escuchando en el momento, yo puedo compartir esa canción o una película o lo que sea que yo esté haciendo en ese momento. Lo puedo compartir con esa persona solamente haciendo esto que yo le mostré al principio. Lo pueden conectar los dos. También pueden conectar dos Apple TV. Si ustedes quieren, pueden conectar dos Apple TV. Si ustedes tienen dos Apple TV, como por ejemplo, en mi casa hay dos. Mírenlo aquí. Si yo quisiera conectarlo, también puedo hacer lo mismo. Y puedo pausarlo. Puedo hacer un montón de cosas con esta función. Así que esto era lo que le quería mostrar de este video. Cómo podemos compartir audio con nuestro dispositivo en iOS 13. Si este video te ha gustado, por favor, dale like. Compártelo con tus amigos porque es muy importante. Y también si eres nuevo en el canal, suscríbete. Activa la campanita para que te llegue una notificación cada vez que suba un nuevo video. También déjeme saber aquí debajo en los comentarios si ustedes han usado esta función en iOS 13. Así que esto fue todo. Castro iOS se despide de ustedes. Chao.